El ex perredista Iván Ramírez Maldonado busca la candidatura del partido Movimiento Regeneración Nacional. Se registró para competir por la presidencia municipal de Durango. Morena es el proyecto, ahorita es digamos la opción, la gran opción y la gran oportunidad que tiene el país de poder salir adelante a pesar de la problemática que está viviendo. Él da el UR para muchos, para panistas, para priistas, pero hablo de los panistas y los priistas de abajo, para la gente de los demás partidos, es el UR, el último recurso que queda para, como dice bien Andrés Manuel, rescatar al país. ¿Qué espera usted en este proceso electoral? ¿Cómo lo espera? Creo que al final de cuentas va a ser una contienda complicada, más no que no podamos superar en un momento dado lo que se nos venga. Es un proceso local, es un proceso en donde se van a elegir gobernadores, se va a renovar el Congreso del Estado, presidencias municipales, etc. Entonces esto convierte al Estado de Durango en un punto, en un hervidero y en una percepción ciudadana de que es el momento en el que se pueden cambiar las cosas. ¡Suscríbete al canal!